A ver, Carioca, quedate que ya venimos. Mirá, Nacha, Nacha agarró la pista ya. Guarda, guarda, guarda. Sí. ¡Vamos, Nacha! ¡Vamos, Nacha! ...2020, ya cerramos bailando, pero le queremos dedicar este momento a Seba Mazón y un gran compañero que se despide hoy. Fuerte el aplauso para Seba. Te queremos mucho, sos un gran profesional y que te vaya muy bien. Solo más. Y todo el corte bailando, hermano. Nos despedimos con Seba, Nacha, todos bailando. Me encanta. Se viene Carnaval, Carioca. Gracias por estar ahí. Prendan sal 3 al cantando y nos vamos bailando. Sigue, sigue, no, yo, pare. 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 Sigue, sigue. Ok, tanto. Encontré otra chica.